Si viene la lluvia, tenemos un lugar precioso. Claro, está buenísimo. Y tiene para esperar afuera, tiene toldito, eso está bueno. Y estacionamientos bastantes hay. Al lado. O sea que si vos decís, no, es un quilombo ir al centro, temprano, no puedo... No, tirás el auto ahí, chau. Aparte vas por el bajo, es de fácil acceso. ¿Y con qué yo me voy a encontrar? Mira, hoy estamos presentando Siberia Country Club, seguimos con el disco. Con la banda que está sonando del carajo, o sea, digamos, con todo este tiempo de maduración que ha tenido desde la salida del disco. Y nada, estoy muy contento con eso. Estamos presentando algunos temas nuevos en el repertorio, adelantando alguna versión de lo que será el próximo disco mío que está saliendo ahora en julio, agosto, en simultáneo. En simultáneo a Siberia estoy haciendo un proyecto paralelo que es Coleman en inglés, que lo estuve haciendo en el verano, que estuvo buenísimo. Y lo grabé, y ahora sale por Ultra Pop. Así que estoy muy contento con eso y ya vamos a hacer unas presentaciones primero de ese proyecto en exclusiva y después se va a juntar todo con Siberia. Ahora, no parás nunca a laburar, ¿eh? Siempre estás en algún tren. Y está bueno, está bueno. Yo estoy contento con la cosa de poder sacar rápido, generar y sacar rápido las cosas. Pero así que te digo, oye, yo estoy súper contento. Bueno, estamos presentando un video nuevo también que salió el viernes pasado del tema normal. Ese ya está subido en YouTube y ya está circulando por ahí. Este es el tema. Este es el tema. Y así que fíjense en la página, RichardColeman.net, ahí tienen acceso a la data. Bien, las canciones que vas a hacer son cuántas? Es un show de como de 20 canciones, claro, es una hora 45. ¿Cómo se completa? ¿Cómo se completa? ¿Cómo se completa? Ah, sí, volviendo a la mesita. Bueno, mira, hago un recorrido sobre mi repertorio, mi prolífico repertorio musical, que no es tanto, en realidad no es tan prolífico, pero con el tiempo me parejo. Así que si toco algunas sorpresas, por ejemplo, hay temas de fricción, digamos, que temas que estoy tocando con la banda, hay como tres temas de fricción, digamos, que no habían sido tocado en muchísimo tiempo, así que está buenísimo lo que pasa ahora. Porque a la distancia parece tan gigante, fricción, y en su momento por ahí, este, no, para vos sí seguramente, porque confiabas en el proyecto que estabas realizando, pero la distancia se la ve como una banda importantísima. Porque estamos en Argentina, viste, y todo lleva su tiempo. Y todo el mito, se va armando y se va armando una bola de nieve. Pero viste que hay canciones que vos ponés con, y fricción suena, tiene como una cosa nueva. Mirá. A pesar de que pasen los años. Hay algo de lo cual yo estoy muy, muy, muy orgulloso, y digamos que es parte de lo que sería mi concepto, de mi idea, que digamos que no ha cambiado desde que empecé en esto, desde que empecé la carrera. Es que siempre traté, o sea, fui, digamos, fui limando las asperezas de esta idea, pero de alguna manera mi idea siempre fue trabajar las canciones, más allá del momento musical, digamos.